Un hombre armado agredió a tiros a personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en la colonia Generalísimo Morelos de Apatzingán. Los uniformados respondieron el ataque hiriendo al sospechoso, mismo que fue hospitalizado en calidad de detenido. En la labor reporteril se pudo conocer que la noche del domingo, los oficiales detectaron a un sujeto sospechoso a bordo de un vehículo, en la esquina de las calles 30 de septiembre y San Nicolás de Hidalgo, por lo que le marcaron el alto. El pistolero hizo caso omiso y comenzó a detonar un arma de fuego. Los Guardias Nacionales repelieron el atentado sin que se registraran uniformados lastimados. Sin embargo, el atacante resultó herido. En el sitio se presentaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes auxiliaron a Brian Julian, a de 22 años de edad, persona que fue trasladada a un hospital donde quedó internado con guardia militar. El lugar del tiroteo fue acordonado y se solicitó la intervención de los especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia para realizar las diligencias respectivas.